Cuando hablamos de eso, hablamos de su obra que al principio es invisible, hablamos de su capacidad de bautizar, de llenar, de ungir, cuando hablamos del Espíritu Santo hablamos de la actividad de Dios En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios, cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando del movimiento, del movimiento del Espíritu, estamos hablando de la obra del Espíritu De que Dios mueve los corazones de los hombres para arreglar Gracias por ver el video 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 a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas y hablándolo amén amén usted sabe por qué dice que no hablará por su propia cuenta que hablará todo lo que oye ¿a quién va a oír para que diga? muy malo que me responda vuelve Jesús, Señor Jesús vivo el Consolador pero cuando venga el Espíritu de verdad Él nos guiará a toda la verdad dice, porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oye ¿a quién oye el Consolador? al Padre oye la palabra de su función como Padre pero su función como Consolador es recordarnos lo que Él mismo como Padre ya nos ha dejado hacer amén 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 que no sostiene dice Romanos 8.26 y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros el Consolador el Consolador convence de pecado justicia y juicio Juan 16 el Consolador se manifestará a nosotros amén ¿cómo se ha manifestado el Consolador a nosotros? en la llenura poder del Espíritu no recordará la palabra el Consolador trae paz amén 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 el Consolador bautiza amén amén gloria y nombre de Jesús gloria a Dios alguien diga amén 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 aleluya estamos aquí hermanos gloria a Dios algo hablando acerca del Padre y del Espíritu vamos a hablar acerca de la función de Jesucristo amén como hijo Gálatas 4 4 ¿hay alguna pregunta hasta aquí hermanos? no ¿algún hermano tiene alguna duda? ¿es correcta la palabra encarnado? sí sí está correcta ya le explico sí señor no hay ningún problema me han regalado canapé los hermanos para la garganta para que sepan que voy a comer los chiquetes de carne sí hermano encarnado sí yo tengo que decir manifestado en carne tomó un vestido se hizo se manifestó no se hizo usamos la palabra se manifestó se encarnó alguna pregunta aquí más acerca hay preguntas seguimos entonces Gálatas 4 el verso 4 dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley vamos a hablar de la doble naturaleza de Jesucristo como amén gloria a Dios el señor Jesucristo tuvo una doble naturaleza cual nunca otro hombre ha tenido ni tendrá jamás él era totalmente Dios hermanos Jesús como hombre Jesús como hombre era totalmente no 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 tenía cien por ciento de hombre cien por ciento hombre aquí tenemos un debate serio cien por ciento de hombre digan amén los hermanos que que creen que Jesús en su humanidad era cien por cien Dios no 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 en su manifestación de carne cien por ciento Dios cuando fue a la tumba de Lázaro le digo Lázaro ven fuera bueno díganle ellos que creen que Jesús en su humanidad no era cien por cien Dios vean más de uno aquí dijo que amén que sí y luego no dijeron amén también se quedaron callados entonces ¿qué? amén por eso pero entonces como hombre ¿era cien por cien? no ¿les respondo? si Jesús en su humanidad no era Dios vámonos de aquí porque estamos en pecado oye Dios si Jesús como hombre no era Dios se le decía un Oscar porque actuó como Dios oye Dios se paró como Dios habló como Dios y vivió como Dios aleluya murió como hombre pero como Dios se levantó en su libro de Dios por eso hablamos de que Jesús en su humanidad tenía doble naturaleza como hombre también cien por cien Dios mire el texto como dice Colosenses 2 porque en él habita ojo en término ojo en término corporal estamos hablando de un cuerpo y está hablando del hijo del cuerpo de la parte humana entonces si él en su humanidad no era Dios nunca hubiese podido venir como mí nunca hubiese sido llamado Dios las profecías nunca se hubieran cumplido hubiera ahí un vacío ahí en la historia si Jesús no hubiera sido Dios tenemos un problema muy grave con la doctrina Jesús como hombre era cien por cien Dios y también era cien por cien ahí está el gran secreto de la salvación y de la redención en que el Dios invisible se manifestó como nuestro salvador y no hubo un segundo o un tercero que le dijera yo voy con usted no señor Dios mismo vendrá y lo salvará si dice Isaías capítulo 35 el verso cual decía lo de corazón apocado esforzados esforzados no te vas y sea aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago Dios mismo vendrá aleluya estuvo con nosotros Dios salvará aleluya aleluya Jesús como hombre nació Lucas 2 pero como es como Dios en la vida desde la eternidad mire lo que dice Miqueas 2 quiero llegar a este texto porque este es precioso para que se den cuenta Miqueas 2 Miqueas 5 perdón el verso 2 esto es precioso hablando del Dios eterno que siempre ha sido que se iba a cargar mire lo que dice pero tú Elén Efrat pequeña para estar entre las familias de Buda de ti me saldrá el que será que el que será que y sus salidas son desde mi principio amén desde los días de la eternidad Jesús nació como niño como hombre pero como Dios no tiene principio ni tiene fin Él es el creador de todas las cosas ellos que hizo los cielos el mar la luna las estrellas a usted de ahí gloria a Dios Él no tiene comparación alguna en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho no estaba cualquiera el padre se había humanado como Dios conocía todas las cosas era más antiguo que Abraham antes que Abraham fuese yo soy uno superior a mi templo y superior a Jonás está aquí dijo Él alabado sea el nombre de Jesús y desde la reconstrucción del templo la segunda vez hasta Mateo 1 hay 400 años 400 y del primer templo casi que desde David o Salomón hasta Jesús hay 1500 sube 1500 más 400 y usted sabe que es decir que antes de que se construyese el templo había uno mayor que el templo y está aquí quien es posible de hablar con un poder de omnipresencia teniendo un cuerpo humano por eso es que la gente se ha tirado y decimos que nadie ha hablado como Él como hombre que creció en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres pero como Dios Jesucristo es ahí mismo ayer y hoy y por todos Él no cambia ¿cómo diría que desde niño le daba lecciones a los papás? ¿ustedes por qué me buscan? no sabían que los negocios de mi padre gloria a Dios gloria a Dios como hombre fue tentado por el diablo pero como Dios se le paró al gadareno y los demonios el arrodillado no nos atormentes ahí se veía casi nadie estos días pasé por ahí leyendo y yo pensaba hombre ¿a qué hombre el diablo me le arrodilló? ¿a quién? si usted lee con detenimiento el pasaje dice la Biblia que cuando Jesús se bajó de la barca el hombre lo vio de lejos y se vino corriendo a suplicar a suplicar y se le arrodilló a un hombre ese hombre tenía que ser a qué hombre el diablo le arrodilla por favor si antes con nosotros hizo lo que quiso pero es que la palabra del Señor dijo el Señor yo vi a Satanás caer del cielo como un rey y hablaba un hombre pero es que ese hombre que para muchos quedó siendo hombre para los mismos demonios sabían que era la eternidad sabían que era el encrenador sabían que era un todo poderoso crees que Dios es un lleno de la rodilla ¿cuántos son? legión somos muchísimos y siendo libres no pudieron con la presencia de la Biblia ¡pudieron! ¡Aleluya el Señor! ¡Eso fuera lo que vamos! como Dios tuvo hambre como hombre perdón tuvo hambre pero como Dios dijo yo soy el pan de vida ¡Amén! yo soy el pan que descendió del cielo el que come mi carne y bebe mi sangre como Dios cogió cinco panes y dos peces y como más de veinte mil personas como hombre tuvo sed como Dios dio agua viva ¡Amén! lo que si conocieras el don de Dios ¿a quién me dijo esas palabras? ¡Aleluya! ¿a quién? y miren que te dice dame tú le pedirías y él ¿qué cosa? le daría como hombre se cansó pero como Dios se paró si han venido a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré en esta casa ¡Jesucristo es el verdadero Dios! ¡Jesucristo! 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 ¡Aleluya! como hombre se quedó dormía en una tempestad como Dios alzaba la mano ¡Cállate! ¡Gloria! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! como hombre oró ¡Sí, Señor! y como Dios contesta ¡Sí, Señor! como Dios contesta todo lo que pidieras al Padre en mi nombre yo lo haré ¡Aleluya! ¡Aleluya! como hombre fue azotado como Dios sanó a todos los enfermos como hombre murió como Dios levantó su propio cuerpo a Dios destruirá este templo y en tres días lo levantaré ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Cristo! como hombre fue un sacrificio por el pecado pero como Dios nos perdonó a todos los enfermos como hombre no sabía todas las cosas pero como Dios nadie le tenía que decir el testimonio de ninguno porque ya nos conocía como era ¡Sí, Señor! ¡Amén! ¡Aleluya! 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 yo y el Padre uno son y el que me ha visto a mí ha visto al Padre yo siento aquí la presencia como hombre era un siervo porque dijo el hombre no iba a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos pero como Dios era el Rey de Reyes ¡Sí! Señor de señores y solo soberano Dios va un poderoso Pablo lo dijo en la primera carta de los Corintios en el capítulo 2 si hubieran sabido de esta verdad nunca habría crucificado al Señor ¡Gloria! ¡Alguien diga ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando hablamos del Hijo en terminología bíblica cuando hablamos del Espíritu del Espíritu Eterno de Dios de Dios como Padre estamos hablando de su esencia natural podemos decir Dios el Padre esa frase es completamente correcta podemos decir Dios el Espíritu es completamente correcto ¡Aleluya! pero no es correcto decir Dios el Hijo eso es antibíblico eso no tiene ni pie ni cabeza eso no es así Dios el Hijo no está en la Biblia no se encuentra ni una sola vez porque el término hijo se refiere a la humanidad de Dios a la humanidad de Jesucristo la Biblia habla del Hijo de Dios como el niño que nació de María no como el Espíritu eterno de Dios no se si me hago entender lo que le digo habla del Hijo como el niño que nació pero es imposible que un hijo sea Espíritu eterno me hago entender Gloria a Dios así que cuando la Biblia habla del Hijo de Dios se refiere al Dios manifestado en carne a la Deidad encarnada Aleluya Gloria a Dios el Hijo de Dios no es una persona parte de la Deidad porque no existen personas en la Deidad Dios es Espíritu el Hijo es la expresión física del único Dios como me gustó esto se lo puede con los de Dios dice que Él es la imagen del Dios invisible y Hebreos capítulo 1 en verso 3 habla de que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia miren tal como un sello de Uli deja una reproducción exacta en un papel o así como un sello deja una imprenta exacta cuando es apretado en la acera el Hijo de Dios es la expresión exacta del Espíritu de Dios en carne el hombre no podía ver al Dios invisible entonces Dios hizo una semejanza exacta de sí mismo en carne si me entendió hizo imprimió su naturaleza en carne para que el hombre le pudiera ver le pudiera conocer aleluya y de esa manera poder morir se necesitaba sangre para que hubiese redención por la carne alabado sea el nombre de Jesús podemos decir que el Hijo de Dios murió pero lo que no podemos decir es que el Espíritu murió o que Dios en su gloria murió porque lo que muere es lo humano cuando hablamos del Hijo de Dios no solamente hablamos de su humanidad sino de la deidad humana eso hablamos cuando hablamos del Hijo de Dios miren Juan Juan 1 18 dice lo siguiente a Dios Él le ha dado a conocer Amén Hablando del Padre Estamos hablando de la Deidad De que Jesús es el Padre Pero cuando decimos de que El Padre Fue dado a conocer mediante el Hijo No quiere decir Que Dios Fue revelado a través de Dios ¿Me han entendido Lo que les he dicho? El Hijo Reveló al Padre Amén Amén Bueno, eso no quiere decir De que aunque el Hijo Sea Dios manifestado en carne No quiere decir Que haya sido Dios El que haya revelado a Dios ¿Ya? ¿Ahora sí? Lo que habla es De que la humanidad La humanidad Del Padre Es decir El Hijo La humanidad Fue la que reveló Quien es el Padre Eso es lo que quiere decir Ahora No es Hijo Eterno El término Hijo Eterno Es antibíblico No existe Ni la Biblia Búsquela por todas partes Y verá que no la voy a encontrar Engendrar Muestra un punto Definido en el tiempo Y la palabra Unigénito Viene de la palabra Engendrar Es decir Tiene un inicio Así que es imposible Hablar De un Hijo Que es Eterno Si se da cuenta Como los términos Chocan Hijo Tiene un comienzo Pero Eterno Que no tiene Es imposible Hablar de un Hijo Eterno No es Bíblico Pero si de un Padre Eterno Amén Gloria a Dios Ese término Usted ya lo tiene ahí Para Bajarle la cabeza Y que ande diciendo Por ahí Cosa que es ¿Cuál es el propósito O el proyecto Del Hijo? El proyecto principal Del Hijo Es salvarnos Amén Amén La obra de salvación Tiene muchas funciones Redención Propiciación Expiación Abogado Pariente Cercano Mejor dicho Sustituto Reconciliador Mediador Sumo sacerdote Segundo Adán Cantidad de cosas Que solamente Podían ser cumplidas Por un ser humano Amén Por un ser humano Entonces De acuerdo con el plan de Dios Para la salvación Se necesitaba El armamiento de sangre Según dice Reo Amén Que sin sangre No puede haber Reducción de pecados Y se necesitaba La sangre De un hombre Pero Romanos 3.23 Dice que por cuanto Todos pecamos Estamos restituidos De la gloria de Dios Así que nadie podía Nadie podía Morir por los pecados De otros Porque ese Que supuestamente Quisiera ocupar Es decir Necesitaba salvador Se necesitaba Quien fuese Santo y puro Y el único Es él Amén Así que lo que Él hizo Como dice el romano Hebreos Que es el capítulo 10 Verso 5 Dice Se preparó Porque él Siendo santo Se hizo hombre Para vivir En la carne Una vida En santidad Amén Para vivir En la carne Una vida En santidad Y de esta manera Poder derramar Una sangre Inocente Pura Para salvar La humanidad Y destruir El imperio De la muerte Amén Amén La función Del hijo Tendrá Un fin Primera de Corintios 15 Del 23 Al 28 Dice que 15 Del 23 Al 28 Dice Pero cada uno En su debido orden Cristo Las milicias Luego los que son De Cristo En su venida Luego el fin Cuando entregue El reino Al Dios Luego el fin Cuando entregue El reino Al Dios Y Padre Cuando haya sufrido Todo dominio Toda autoridad Y potencia Amén Porque preciso Es que Él reine Porque preciso Es que Él reine Hasta que Haga puesto A todos Sus enemigos Debajo De sus pies Y el postre Enemigo Que será destruido Es la muerte Porque todas Las cosas Las sujetó El bajo De sus pies Y cuando dice Que todas Las cosas Han sido Sujetadas A él Claramente Se excepto Aquel Que sujetó A él Todas las cosas Es decir Al Pero luego Que todas Las cosas Estén sujetas Entonces También Él dijo Que eso Se sujetará Al que Le sujetó A él Todas las cosas Para Para que No sean Todos Todos En Todos ¿Qué habla De eso? Hay aquí Muchos Que Tertiversan La palabra Dicen No Es que El hijo Se tiene Que someter Al papá Es que Aquí Usted no puede Encontrar Dos Jamás Lo que Habla Es Que Su función De hijo Su trabajo Como hijo Va a tener Un fin El trabajo Como hijo Solamente Estará El tiempo En el que Se necesite Salvación Amén Se abrió Una brecha Por medio De la sangre De Jesús Por medio De la sangre De Jesús Para que Todos los que Creamos Seamos salvos Pero Entonces Ese camino Se va a cerrar Porque Después del juicio Final Díganme ¿Quién se va a salvar? ¿Verdad? Amén Dice Esto también Lo encontramos En Efesios 5 27 Que dice Hablando De La novia Y El esposo Y el esposo Que dice Para santificar Dice Verso 25 Maridos Amado a vuestras mujeres Así como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó A sí mismo Por él Para santificar Habiéndola purificada En el lavamiento De agua Por la palabra A fin de presentársela A sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha Ni arruga Ni cosas enegantes Sino que fuese Santa y sin mancha A fin de presentársela ¿A quién? A él mismo ¿A quién? A él mismo A sí mismo Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que él mismo Como him Presenta La iglesia Y él mismo Como padre Alabado sea el nombre De Jesús Venga hermano Jesucristo está próximo A venir por nosotros Y qué bueno es que En el cielo No vamos a ver Ni dos ni tres troncos Uno solo Y unos solitos Sentado Dios y padre De todos Amén El que se humanó Para que se humanó Y nos ha dado Un nuevo nombre Es el nombre de Jesús Amén ¿Alguna pregunta Hasta aquí? Hermana Entonces La función de hijos Será hasta el día Del piso Hasta el día En cada uno De los acontecimientos Después del arrebatamiento De la iglesia Se va a predicar El evangelio Hay diferentes tipos De evangelios Está el evangelio De la gracia Que es el que nosotros Predicamos Está el evangelio Del reino Es el que se predicará En la gran tribulación Está el evangelio eterno Entonces Son distintas maneras De presentar el evangelio Basados En la humanidad En el descenso Llamémoslo así En la manifestación Mejor dicho De Dios El karma Amén La manifestación De el Señor Jesucristo El karma Y se va a predicar El evangelio Tanto en la Gran tribulación Como en el glenio Para todos los judíos Que estén por acá Entonces Ellos también creerán En la sangre Que fue ramada En la cruz Del calvario También creerán Que el único Dios Verdadero Se manifestó En karma Ellos también Se salvarán De esa manera Pero entonces En el juicio ¿A quién se le va a predicar El evangelio? Entonces La función de hijo Solamente abarca El tiempo En el que haya Almas Que se necesiten Salvar Amén Solamente Ese es el tiempo De la función Amén Pero Jesucristo Es el mismo Ayer hoy Por los siglos Amén Otra pregunta Ella por ahí No hay más preguntas No se vaya No hay más preguntas Bueno Háganla usted Pastor ¿Cuál es el evangelio Que se va a predicar En la cruz El evangelio El evangelio Del reino Del reino Eso nos predicará En el evangelio De la gracia En la diferenciación De la gracia Es el que nosotros Tenemos La nuestra salvada Habrá un evangelio Que Dios Ya ha diseñado Que el Señor Jesús Ha diseñado ya Para los judíos En el tiempo De la gran tribunación Una cosa La gracia Y otra cosa El evangelio Y luego También se predicará Ya Del evangelio Otra pregunta Perdón Entonces A los judíos Que se les predica La del reino Pero aquí Eso ya son temas De escatología Pero No, no, no Lo que pasa Es que uno Evangelizando Mucha vez Lo tratan De enredar En el soprendo Ahí se dice Y luego El hijo Se sujetará Al Eso es sencillo Eso es sencillo Aquí no hay dos Usted sencillamente Sabe De que la función De hijo Va a terminar Va a terminar Punto A eso se refiere Que se va a sujetar Al padre Porque el padre Es eterno La función De hijo No La función De hijo No es eterna Esa termina En el atoramiento No No, no, no Porque se van a salvar Muchos judíos Todavía No Prácticamente Lo que pasa Es que Este evangelio El señor Cuando vino Vino a establecer El reino de Dios Que se ha acercado No es verdad